¡Feliz semana, apostadores de Dorado! Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4259 para este martes 5 de julio. Supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en línea de S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Apueste, juegue y gane. Nuestra aplicación o sucursal web Paga Todo, siempre de forma segura y sin salir de casa. Ganadores, Dorado, mañana. Atentos. Su número está aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. 12, 34. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerde, el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para todo. Felicidades.